Berserker es el primer disco de Beast in Black y hoy lo vemos aquí en Master of the Universe. Bienvenido. El 13 de noviembre salía a la venta Berserker, el primer disco de los finlandeses Beast in Black. Beast in Black, como ya dije en un vídeo que te dejo por aquí, que reseñé cuando sacaron el primer adelanto, es una banda formada por Anton Cabanen, el antiguo líder de Battle Beasts, también finlandeses, y que se unió a gente de Wardrum, como es el vocalista Janis Papadopoulos, como es el guitarrista de Udo, el ex guitarrista de Udo, también algún miembro de Wisdom, los power metaleros húngaros, y que acaban de traernos, de regalarnos un pedazo de álbum debut impresionante, merecedor de estar en esa lista que estoy también haciendo en colaboración tuya de los mejores discos debut de la historia del power metal. Aquí te dejo también ese vídeo para que en los comentarios pongas cuál crees que debería estar en esa lista de los mejores discos de power metal de toda la historia. Berserker es un disco que mezcla el heavy metal con el power metal, pero lo mezcla de una manera impresionante. Es un disco que se le nota esa influencia de esos dos estilos, pero además podemos verlo como una continuación lógica de los primeros discos de Battle Beasts, tanto de Steel en el 2013 como el homónimo Battle Beasts en el 2015. Beast in Black es una banda formada por Cabanen, como digo, porque se fue de Battle Beasts por problemas, supuestamente, de diferencias en la concepción de la música que iba a ser la banda, y se ve que la idea que tenía Cabanen era la que acaba de mostrar en este pedazo de disco. Hablar de Berserker como conjunto, yo lo comentaría como si fuera una especie de U, es decir, es un disco que comienza muy, muy alto con temazos como Beast in Black, donde ya Janis Papadopoulos muestra el grado vocal que tiene, que es brutal, nada más empezar grita Berserker y ya con eso, si estás medio despistado, ya te vas a quedar atento al resto del disco. Y continúa con ese single primero que sacaron, Blind and Frozen. Tiene luego un par de temas muy heavy metaleros como Go to Hell como una muy corística para saltar en los conciertos titulada Blood of the Lion. Tiene un temazo también que sacaron en Video Lyric titulado Born Again. Pero sí que es verdad que luego tiene ahí como tres temitas aproximadamente en el centro del disco que van perdiendo calidad. Creo que el fondo de ese, si no falta de calidad al menos, sí, falta de interés por mi parte, es un tema titulado Crazy, Mad, no recuerdo muy bien cómo era. Es un tema que es electrónico, electrónica de los años 80, llena de sintetizadores, llena de música enlatada y que a mí realmente me resulta un poco molesta, al menos donde está situada. Fuera de que pueda gustar más o no ese sonido, ese estilo o ese atrevimiento en el disco, sí que es verdad que a mí no me termina de convencer en el lugar que está colocada porque me corta un poco. Es verdad que después el Saúl va levantando otra vez y va recuperándose para al final regalarnos otra vez unas tres últimas piezas impresionantes donde sobre todo una destaca sobremanera entre las demás que se titula End of the World. El disco termina con una balada, tanto End of the World como la balada, cualquiera de las dos podía haber sido el final del disco y hubiera quedado como broche de oro perfecto para este disco debut. Pero si me tuviera que quedar con un tema, quizás me quedaría con, no sé si es la cuarta, quinta o sexta entrada, no estoy muy seguro. Se titula Shoot the Immortal, que para mí es el mejor tema del disco. Es un disco que tiene los temas muy directos y muy para el directo, no se anda con mucha floritura, con muchos cambios ni nada de eso, sino van al grano. Y son temas que en el 90% de esos temas del disco van a funcionar muy, muy, muy bien en los directos de la banda. Hay que decir también que, como curiosidad, tenemos la portada donde aparece ese monstruo con cabeza de león y con ese hacha que ya habíamos visto también en ciertas portadas de Battle Beast. Y esto no es, sino porque el portadista es el mismo que Cabanen tenía en Battle Beast y se lo contrató para que le hiciera la tapa del disco este de Beast in Black. Un poco de todo, tenemos incluso un tema titulado Eternal Fire, que es también de los que va terminando el disco, que te va a recordar sí o sí al The Final Countdown de Euro, con esos teclados al principio, incluso con el ritmo que lleva durante todo el tema. Es un disco muy variado, muy impresionante, muy interesante, muy fácil de escuchar y, sobre todo, muy fácil de volver a poner una y otra vez y repetir. Para mí es uno de los mejores discos de 2017, dentro no solo del power metal, sino dentro del metal en general, con el gran problema que va a tener Beast in Black de su segundo álbum, que va a tener que superar el listón de este y que lo ha dejado bastante, bastante alto. ¿Qué te ha parecido a ti el disco? Aquí tienes los comentarios. Comenta lo que te parece, pásale esto a tus colegas para que se suscriban por aquí. Y aquí tienes los otros vídeos. No te olvides, en este, de escribir los mejores discos de boot de power metal para ti. Y nos vemos en el próximo vídeo de Master of the Universe.